Esa mujer que no soy, una cadencia al andar Cuando pasa por mi lado, ella me pone a temblar Siento que me falte el aire, me acelere el corazón Cuando yo la tengo cerca, se me sube la presión Cuando yo la tengo cerca, se me sube la presión Hace que me alote, que yo me sofote y me desacate Tú vas a ser la culpable y la responsable, si me da un ataque Me pones tranquilo, y si no respiro, me roba la calma Tú eres responsable, lo que me pasa, si me da una vaina Víctor García, gózanos ayer en Nueva York Joaquín, no vayas, sin confusiones Esa mujer a mí me tiene, el corazón dando saltos Avísame cuando viene, que me puede dar un infarto Lo que con ella me pasa, con otra no me sucede Tan solo con mencionarla, el corazón se me prende Tan solo con mencionarla, toda mi sangre se prende Hace que me alote, que yo me sofoque y me desacate Tú vas a ser la culpable y la responsable, si me da un ataque Me pones tranquilo, y si no respiro, me roba la calma Tú eres responsable, tú eres responsable, si me da una vaina Hace que me alote, que yo me sofoque y me desacate Tú vas a ser la culpable y la responsable, si me da un ataque Me pones tranquilo, así no respiro, me roba la calma Tú eres responsable, lo que me pasa, si me da una vaina